Ya estaba por morirse, nosotros pensábamos que no vamos a salvar ni el maíz, ni el trigo, nada. La población araneña consta de 6.800 habitantes. Para nosotros el problema de la sequía ha sido un factor muy importante para que también nuestras comunidades decidan migrar a otros municipios. Nosotros vivimos de pozos, tanto para agua de consumo y para ciego. Y cuando vino la propuesta de cambiar, o bueno, alternar el cambio de energía para proveernos de agua, era excelente. Y quizá en un futuro ya incluso cambiar totalmente, porque los paneles solares cambian a lo que es la energía eléctrica. Tenemos producción y también abusamos económicamente, porque como el panel no tenemos que pagar. Esta tecnología nos ayuda mucho a reducir el impacto de los combustibles fósiles dentro del medio ambiente. Y por supuesto poder apalear un poco, por lo menos para ahorrar el tema de la energía y el costo de la energía que ellos utilizaban a base de un combustible fósil que hace daño al medio ambiente.